En la virgen con la donna Y vemos a la fuente ¿Qué suena? ¿Qué está sonando? Las campanas ¿De qué? De la iglesia De la catedral La catedral Después vamos a tirar la moneda del barrio ¿Y qué más? Y te vamos a poner Y a comprar una vela Para ponerla en la cueva De la virgen con la donna Sí Adiós Os queremos Hoy estamos Para deciros Una cosa muy muy importante Seguidnos Aquí está la Ahí se llama Debajo de la estatua de Pelayo Medica Aquí está Ahí es donde luchó Pelayo Para que no Enverir Los Enverir Que los Que los moros Envadieran Asturias Y le lanzó Piedras Piedras De esa montaña Que se la cruzó Después Vamos a ir A poner las velas En la montaña En la cueva De la virgen Mediadora No La virgen Cobadonga Mediadora Cobadonga Cobadonga De la virgen Cobadonga Ay De la virgen De la virgen Seguidnos Seguidnos De la virgen Abogada De la virgen De la virgen La virgen Abogada Ay De la virgen Ad Ask De la virgen De la virgen Bola Do Ahora, vamos a ver si vamos un paseo por ahí. Ahora, vamos a ver si vamos un paseo por ahí. Vamos a ver si vamos un paseo por ahí. Vamos un paseo por ahí. Vamos un paseo. Vamos un paseo.